Bienvenidos a los servicios en línea del Instituto Nacional Tecnológico. Con solo ingresar al www.tecnacional.edu.ni y hacer clic en la pestaña Servicios en Línea, los estudiantes técnicos podrán matricularse en carreras técnicas o cursos de capacitación que brindan los centros Dignatec. Tendrán acceso para imprimir su hoja de matrícula, visualizar y reimprimir sus notas por módulo, solicitar trámite de gestión de sus títulos, certificados o constancias. Las empresas aportantes del 2% tendrán acceso a reimprimir sus facturaciones 2% de los montos de planilla nacional, consultar el estado de cuentas, solicitar solvencia del aporte del 2%, solicitud de becas y esquelas de capacitación para sus trabajadores, solicitud de realización de vendos internos. Los centros privados cuya autorización para impartir especialidades o cursos están vencidas podrán solicitar su trámite de renovación para seguir impartiendo y ser acreditado por el Inatec, reimprimir acuerdos vigentes, también podrán utilizar todo un sistema académico del registro de ofertas, matrículas, asistencia, notas, egresos, traslados, anulación, deserción y retiros de estudiantes. Innovando por voz, Inatec a un clic, Tecnológico Nacional, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Unidad Nacional pes parapísima 3% de las firmas de analiza 3% de las firmas de peces 7% de la población 8% de los ciudadanos